...estudios, que es una productora de contenidos multimediales e interactivos, que tenemos 15 años trabajando y que tenemos distintos canales para la manera de llegar a los chicos. La primera fue Aula365, que es una red de aprendizaje social, que la diferencia que tiene es que tienen contenidos. Nosotros como tratábamos con chicos chicos, teníamos que cuidarlos y no podíamos dejar subir fotos. Entonces en esta red le construimos. ¿Qué construimos? La biblioteca más grande en 2D, animada e interactiva para chicos de la escuela. Esta tiene, para primer grado, segundo grado, toda la escuela, matemáticas, ciencias naturales, lengua y ciencias sociales. En esa red nacieron los creadores. Porque lo que nosotros necesitábamos era que ellos pudieran participar, pero de otra manera. La palabra participar, hacer, crear, son palabras que nos... performar, que son palabras que nos mueven. Después hicimos un periódico escolar, acá está la gente del perfil, muchas gracias. Está el Key News, que es el primer periódico en el mundo, tiene una tirada de 150.000 mensual. Hay cuatro jugadores en el mundo, el Time Kids, el Lemon Kids y el First News de The Guardian. Y está el Key News en Latinoamérica. La diferencia de nuestro periódico es que es en 3D y realidad aumentada. Si vos tenés el app, apuntás al celular y performás, empezás a jugar. Lo que nosotros queremos es que el chico haga, que performe. No que sea, que esté, que se ponga en un rol de espectador, sino que sea actor. Otro de nuestros canales, obviamente. Allá nacieron en Abla 365 aquellos primeros creadores, que eran en 2D, hermosos. Y le hicimos una ciudad, que es un MMO 3D, un juego MMO, Multiplayer Masivo Online. Que todas estas palabras que voy a utilizar son a veces un poco complicadas, pero es un poco para ponerles el marco de dónde estamos. Este juego MMO es un juego de creación. La diferencia con cualquier tipo de juego que hay en el mundo es que en este juego, para vos crecer tenés que crear. Yo te voy a enseñar quién es Van Gogh, porque necesitamos saber quién es Mozart, pero también quiero verte a vos con Van Gogh, y a vos quiero que pintes y quiero que hagas música. Así es, yo crea por ahí. Vos vas creciendo en la ciudad, podés construir una ciudad mejor si vos creás. Fíjense que el storytelling se mantiene, siempre se mantiene. También hicimos, junto al Papa, la iniciativa y las fuerzas ocurrentes de construir el bosque más grande de La Paz, donde los chicos pueden, en vez de un like, sembrar un olivo y tenemos más de 1.200.000 de chicos ya habiendo construido su bosque. Entonces, esto para nosotros son nuestros canales. Esta es la productora y hoy venimos a hablar de los creadores. Esta familia de personajes que viajaron de la web, esta serie, en realidad después ganamos un Guinness al cómic colaborativo más grande del mundo, le ganamos a Capó, de Inglaterra, ganamos a ellos, tenían el Guinness, nosotros se lo ganamos, lo co-construyeron 200.000 chicos, y después hicimos un corto 3D. Y pensábamos viajar al cine con los creadores, como pasa con Angry Birds, que van a la televisión, estos fenómenos que nacen desde la web y terminan en la televisión. Pero cuando tuvimos la disyuntiva, pasamos de un corto a hablar con el metraje, dijimos, si hacemos un programa de televisión... Y ahí nos juntamos con unos amigos que nosotros tenemos, algo así como unos Merici, que es el equipo de Spidi, y estaban en aquella época Horacio, Mancilla, Andrés Tasta, bueno, todos, Marcelo, que nos dijeron, ok, vamos, vamos por desarrollar. Por desarrollar aquella innovación que pueda unir todos los mundos. El mundo físico, la primera pantalla, la segunda pantalla y una tercera pantalla. El otro... Hay una palabrita ahí, antes en el slide, que me preguntaron los periodistas, es I-Dotainment. ¿Qué es el I-Dotainment? La diferencia entre el Entertainment y el Entertainment, el I-Dotainment es I-Doo, de hacer. Es aquel Entertainment o I-Dotainment que hace que los chicos hagan. El éxito de nosotros no está basado en el rating, está basado en las creaciones que ellos hagan en el app, en sus participaciones y sus creaciones en Creápolis, que también viven ahora tres centícitos. Todo este TransMiria, lo que busca es que el chico sea un actor. Que le pueda decir, yo sé, aprendí... O sea, porque no se trata de aprender... Yo fui a la escuela industrial y nos daban una madera y de esa madera hacíamos un manquito. Nos daban una... Soy un poquito más viejo y el aceite te lo vendían en lata. Pero después las latas las regalaban. Entonces, a la escuela industrial íbamos, se la agarrábamos, íbamos a la galatería y hacíamos un vasito. Un día con mi hermano, que está acá, fuimos a La Ponderosa, en Estados Unidos. Y ese mismo vasito que yo lo había visto, que la lata me la habían regalado, lo encontré serigrafiado con La Ponderosa, el mismo que yo había construido. Valía cinco dólares el vaso. Entonces yo dije, bueno, entonces se puede transformar. Entonces, en realidad yo no es que soy hojalatero, ni soy carpintero, pero sí tengo... La escuela me transmitió la capacidad de transformar. Y eso es un poco lo que queremos hacer. Es que los chicos sientan eso. Los creadores tienen tres estéticas. Live Action, 3D y 2D. El Live Action está en Roca y Testa. Acuérdense, Roca, duro. Testa, duro. Me va a decir un chiste, pero me lo guardo con algún amigo. Entonces, ellos quieren jugar a Status Popolis. Es el juego de Status Popolis, quieren destruir el Creapolis. Ya lo vamos a ver. Y tratan de que los creadores no puedan crear. Ahora, en el mundo 3D, es el mundo virtual. Hay un mundo físico que produjimos con los amigos de Polka, que hicimos todo lo que es la parte de Live Action, y un mundo virtual que hicimos con otro estudio que es Encuadre, un estudio de 3D, que acá está Roxana, está todo el equipo. Muchas gracias. Y hicimos también, el 2D es cuando ellos rebobinan, porque ellos se tienen que parar con unos de gigantes. Entonces, ellos piensan como otros creadores lo hicieron, pero como no para repetir, para ser un protagonista del parecer, sino para ser un protagonista de la serie del creado. Entonces, es una serie en multipantalla, y tiene lo que nosotros decimos, hace muy poquito tuve la suerte de lanzar en... El programa se lanzó en NARPY, estábamos con la gente de Smallwood, y estábamos con Juan de Telefe, que nos dio el honor de estar ahí. Pero fíjense que el primer lanzamiento de prensa fue hecho en exterior. Este es el espíritu del programa. El espíritu del programa es llegar a todo el mundo. Y ahí, cuando ustedes ven allá arriba, que no se ve bien, dice en multipantalla, first, second and third screen, primera, segunda y tercera pantalla, el programa funciona con una app, que sería la tercera pantalla, con la computadora, que sería la segunda pantalla, y con la primera pantalla que es la televisión. Ahí, en ese juego, lo que nosotros proponemos es que la narrativa la construyan los chicos. En un momento del programa donde le dicen, bueno, a ver, ¿qué hay a vos para resolver el reciclaje? Y todas esas participaciones se van a ver reflejadas en el programa. Porque este es el objetivo del programa, que ellos performen, que ellos no constaten, que ellos puedan ser creadores, que volver a recuperar el espíritu de las ideas, de que crean en ellos y que creen. ¿Así? Ah, una cosita que es interesante. Como para tomar dimensión, acá en el slide anterior abajo, decía que hay 39 capítulos de media hora. Bueno, un tanque mundial, que es Leipzig Town, que tiene dos estéticas también, todos lo conocen, si tienen hijos, tiene 80 programas desarrollados en 14 años. No me quiero comparar a nivel producción ni nada, aunque siento mucho orgullo por lo que hicimos, por nosotros y por el país, pero de lo que se trata es que nosotros tenemos hoy producido el 50% de semejante obra, que es una obra mundial. Y ellos, ¿qué trataban de proponerle a los chicos? Que coman sano y que hagan deporte. ¿Qué proponemos a nosotros que le hagan a los chicos? Que vuelvan a creer en ellos y a crearlos. ¿El siguiente slide? Bueno, lo que les expliqué, nosotros, el mundo virtual, cada uno de todos los programas tiene un juego narrativo al respecto, para que sigan aprendiendo. Cada uno, imagínense, imagínense, hay 40 juegos desarrollados dentro, que pueden ustedes verlo desde The Lab o desde Creapolis, 40 juegos desarrollados, uno por cada temática. Si hoy hablamos de nube de reciclaje, a las 11 y media, pre los Simpsons, a las 12 se abre un juego de nube de reciclaje para que todos los chicos sigan aprendiendo y jugando. O sea, ahí está lo que es el entertainment y lo que es el entertainment, la combinación. Pero siempre que haga, I do entertainment. Bueno, pensamos que esto es una televisión 2.0, hicimos canciones originales, tenemos obra de teatro, estamos construyendo el experience, el espacio, por eso hicimos todo el estudio de grabación, lo hicimos por tarde, con Lisa Gieco, para poder llevarlo a distintos lugares, para construir lo que es los creadores experience. Y cuando el chico pasa por los creadores experience, termina con un experimento con su papá. Hacer, hacer, vamos a hacer. Cada programa aparte termina, los que roca y testa se redeminen, no son los malos. Ellos no saben, ellos quieren copiar, porque no pueden innovar. Nos hacen repetir todo el tiempo, durante 20 años, y después innovar viene de innovar, e introducir, innovar es nuevo. Entonces, te hacen repetir todo el tiempo y después te dicen innovar. es muy difícil. Quedamos en la paradoja de la rana hervida. ¡Gracias! ¡Gracias!